Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos acá en el capítulo 15 de Boku no Hero, temporada 3. Ahí, no. Ahora sí. Ok, nos habíamos quedado. Tante Izuku aprendió a usar las piernas ahora en vez de los puños. Me decía, vamos a estar siempre con sus inventos. Y ya. Las altas piernas, principalmente, es saltarte a ser un veloz como la idea. Con su estatura y peso es como un vehículo blindado. Me irá a hacer eso mismo nivel. Un momento. Tengo un movimiento llamado Full Cove. La fuerza de todo mi cuerpo. En este caso. Ok, cuatro días después. Nuevo movimiento. Disparo perforador. Lo hice. Ah. Todavía la idea de fuego. Hizo los movimientos rápidos. Maniobras precisas. Listo. La mayor cantidad de poder. Con el máximo efecto posible. Hizo las de acero que estirvan. Esa. Esa es la nueva traje que hice. Traje Gamma. La prueba. Muy bien. Perfecto. ¿Qué fue eso? Saltaste. Dice que solo golpeabas. Poder viene de las suenas. No se me loco. Y cambié mi estilo. Creo que es mejor que algo temporal. Sobre todo para la niña. Es provisional. Es peligroso. No te acerques tanto. Tiene cuidado. No entiendo. Pero. Pasamos más. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Vamos a ver. Va a ser el único con nuevo estilo. Eso también cambiaron algunas cosas. El cambio es muy grande. Se sorprenderán. Quieren ver y salgo genial. Ok. La clase B. Qué inoportunos. Aún tenemos un minuto. No es buena con el tiempo. Esa en licencia tiene un índice de fracaso del cincuenta por cincuenta. Dice. El caso donde es copiar. No necesita nada excelente. A y B. Aplicar en lugares diferentes. Junio y septiembre. Tengo que poner el país al mismo tiempo. Para evitar que una misma escuela se enfrente. Todas las escuelas se dividen. Por hora o lugar. Es una... Esta es mi vida. Para su enfermedad mental. Pedimos contar otras escuelas. En nuestro caso aceleramos el proceso para conseguirlas. Además hay pocos. En el examen con otros más experimentados. Uuuuh. Con dones que no conocen. Y han entrenado hasta ahora. El cotidiano examen es incierto. Pero yo seguro que tendrán problemas. No pueden preocuparse. Pero tenganlo en mente. Ok. Trabajamos mucho diario. Queda menos una semana para el examen. Mumbo. Mumbo es la del coso. El munso que apareció. Seguramente sorprenderá. Y Ochaco. Parece cáncer. Así debe ser. Que será. Muy ansioso. Tramar. Vamos a ver. Está flotando. Suelta. No voy a interrogar. Pasamos temprano. Deberíamos de reunir. No voy a interrogar. Con la espalda. La espalda es flexível. Sigue el examen de licencia provisional A Línea Nacional Dagova No sé si puedes o no Hazlo ¿Pasa el examen de conciencia? Voy a hacer un pollo Semi-profesionales Fuerza en serio ¿Pasa el pollo? ¿What? ¿Tiene que hacer el examen de lo demás? No sé ¿Qué le pasa? Él es Una escuela de Elite Elite o Elite Plus Ultra Vamos a competir contra los chicos de UGA Está re loquito ese ¿Lo conoce? Es fuerte En el pasado Igual que ustedes Nos llevaron mejores notas De los recomendados Pero por alguna razón Muchos dos ingresos Es el primer Tierra de los mejores Los habilidades Son como los de Todoroki Hay que tener cuidado con ese Gravedad cero Y borrar Y NASA Dice que le gustaba Pero no quiso entrar Que raro ¿no? Raro Pero bueno Vigílenlo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ella es? No No Qué bueno La roña sonriente Traser, riendas, prensa, lanzamiento Y movimientos No Fetus No Creo que Estamos Reacción En Ahora Estaba ¿ picture Cual Men A Son los de uno. Aquí en televisión. La clase de dos segundos. ¿Qué le pasa a Ed? Son los seres que deben tener un corazón fuerte. Mi corazón muy fuerte. Voy a estar aprendiendo de ustedes. No fijas lo que dices. No coincide con tu cara. No se asomate. Puede haber terminado aquí. ¿Quién le pidió eso? No pierdas tiempo. En contacto con la gente de otras escuelas. Me hace pensar. Muy famosa, ¿verdad? ¿Quién no le dijiste? ¿Quién no le dijo? ¿Quién no le dijo? Nada bueno seguro. Sigue del examen. Bueno. Este es igual que el otro. Todos tienen como una copia. ¿Dónde está el sueño, Remy? Me evoco. Con la convicción. Con la convicción. Les daré su vida. Continúa el asunto. 1540 participantes. 1540 participantes. Tendrán que ganar un ejercicio libre. Eso no lo dice mucho. Dice que en nuestra sociedad está saturada de héroes. Los seres no deben buscar compensación. Es un título más significativo. Es un título más significativo. Bueno. Como ciudadano privado. Importa la motivación. El riesgo es obvio por otros. Sin compensaciones. De esta época moderna. Pero bueno. Sea por compensación, lealtad o valor. El resultado de muchos héroes. Están trabajando para ayudar a la gente. Y bien servillanos. Es que ahora. El tiempo. Desde que ocurre un incidente. Hasta que. Están cuando me enfermo. Están siendo su licencia profesional. Y se quedan. Eso. Bueno. Pasarán mal. Los primeros tienen que cumplir los requisitos. Aprobarán. Hay 1540. Menos del 1%. Estoy más nervioso. Bueno. Pasarán muchas cosas en el mundo. Y después. Está la suerte. Y eso. En fin. Estos son los requisitos. Se pondrán. Tres de estos objetos. Puede ser donde sea. Mientras destinar la vista. Pueden tener fibra. O en la planta de los pies. También tendrán 6 de estas. Los arquetines. Cuando golpeen. Están石chuladas. Sí. Los tres. Están fuera. Contra confondoadas. Enci deste. Ajá. Andan vaciendo. Son una regla. Es inmediatamente. Para tener un beso. No. Por esta. nu. Vamos a ver los robots. Tiene suficiente para la compra. Rápido. Las reglas son peores que la del examen de ingreso. Oh, se va a poner hardcore esto. Las reglas de arriba. Estaremos un minuto después de llegar a todos. Oh, oh, oh. Todavía tienen terreno que les guste, ¿o no? Usen sus dones bien y esfuércense. Es necesariamente eso. Tengo que estar rápido y voy a descansar cuanto antes. ¿Por qué todas mis ríos son tan ríos? ¿Por qué todas mis ríos son tan ríos? Pero ya se me sale. No. ¡Qué pisada! No. Si andan los primos. Hay gente de esa escuela. Las mujeres hacen el equipo con los que tienen poderes que conoces. Chicos. No se separen. Actuemos en grupo. Cierto. No os fastidéis. No es una excursión. Irte. Yo estaré bien solo. Pero. Es difícil pesar mi poder. No, no, no. Hay tiempo. Vamos. Es casi una tradición en esto. No creo que sea buena idea de ir solo. Porque ya todos conocen nuestros poderes. ¿Los conocen? Claro. El festival deportivo. Cuatro de las escuelas del país compiten para pasar el examen. La única que perdió la ventaja. La mejor escuela que yo fue. Este es cual se transmite como todo el país. Toda todos sus dones. Esto es cual. Uy, que bajón. Además ya deben saber lo que dije. Creo que será una batalla entre escuelas. Entonces. Deben saber con la escuela atacar primero. Lo que no saben los demás es que ahora. Ahora Izuku tiene las patadas. Y no. Las piñas. Es el nuevo Sanji de. Nuevo Sanji de la academia. Ok. Ah, bueno. Creo que es mejor. Esto. Bien. Pero. No hay nada razón para decirles. Cambiar el video. No sé. Tienen que superarlo todo. huelavís. Vien. Bien, bien. Bien todos. Perfecto. Un héroe le da la vuelta a cualquier situación adversa, en primer lugar si serán profesionales todos conocerán sus dones, así que lo siento, vamos un paso por delante de los demás y el poder de... Sigamos de esta forma chicos, bien Ok, ese fue el capítulo 15 de Boku no Hero temporada 3, ahí va a empezar ya la guerra acampal entre las escuelas vamos a ver si pasan todos, ok, de la escuela esta que estamos viendo nosotros son 20 nada más y son 100 los que tienen que pasar, así que posibilidad hay de que pasen todos pero bueno, no sabemos si alguno va a pasar o no va a pasar, seguramente lo averiguaremos en los próximos capítulos gente, gracias por mirar, como siempre pueden dejar un like, suscribirse y bueno, nos vemos en los siguientes videos Bye Música 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 Música